Un año incansable, sin detenerse y mantener este campeonato vivo. Y a cada uno de los representantes que están aquí en la mesa, y quiero saludar a todos los organizadores, a los promotores, que han dado su granito de arena para que esto sea una realidad. A cada uno de ustedes, los atletas, quiero saludarlos y decirles que ustedes son la pirámide que se está construyendo para trabajar en el desarrollo del deporte, para tener mañana los atletas que nos van a representar, no solo como Santiago, sino como la República Dominicana. No demayen que mientras haya nombres como los organizadores de este evento, siempre estaremos presentes para que se mantenga el deporte en nuestra ciudad. Y quiero pedirle a los organizadores de este evento y al mismo tiempo a todos los dirigentes deportivos que se dedican a la práctica de deporte, a los entrenadores, a los promotores, que Santiago necesita un pabellón de deporte. Y necesitamos tener personas que puedan patrocinar eso. Y si Dios nos lo permite, lo lograremos. No tan tarde, pronto lo lograremos. Porque a nuestros atletas también hay que resaltarlos. Muchas gracias.